saludos 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 a todos y a todas buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del momento del día que estás viendo esta grabación charlie sports house podcast aquí habla un poquito de lo que fue el juego de la selección nacional de puerto rico contra la selección nacional de las islas vírgenes en lo que fue la americop 2022 realmente guau no sé ni qué decir honestamente saludos a todos los que están conectando y están viendo este vídeo buenos días a todos espero que pasen un excelente miércoles sea un día productivo hablamos un poco de huevo verdad este definitivamente que es mucha gente va a estar contenta verdad a la situación de que puerto rico gana el huevo definitivamente vale un montón eso verdad este es lo importante de la canal sin duda alguna verdad un juego que con la victoria de puerto rico puerto rico clasificaba a los cuartos de finales verdad con la posibilidad de seguir verdad vivos en el torneo que en fin verdad es la es la meta número uno obviamente en ganar juegos el detalle está en que esto fue un juego que puerto rico estuvo arriba por 21 puntos en algún momento y la realidad es que el juego no debió haber sido así de cerca y las islas vírgenes estuvo la bola con la posibilidad de empatar el juego y realmente pues lo había mencionado en el día de ayer verdad donde había mencionado puerto rico va a ganar el juego y debe de ganar el juego sumamente fácil verdad porque el equipo de las islas vírgenes realmente no es el equipo más talentoso del torneo es uno de los equipos que realmente a nivel de talento es de los peores a nivel de talento disponible en todo lo que es la américo y pues puerto rico tiene que exponer verdad en su deficiencia y simplemente pues ganarlo convincentemente cómodamente verdad para que simplemente tú tengas como que ese manejo verdad de dominio ante equipos que pues están por debajo de tu nivel y puerto rico en ocasiones en el juego así lo demostró verdad donde se pudo mantener pues dominando al equipo con ventajas de doble dígito y jugaron brutal defendieron brutal verdad obviamente el equipo de islas vírgenes y lo había mencionado en el vídeo de ayer tiene deficiencias a nivel ofensiva realmente ellos no tienen un mete boda no lo tienen o sea Nesbitt que fue el jugador que los lideró ofensivamente con 26 puntos este es un jugador que en la NCAA promedió 3 puntos por huevo entonces sí por un promedio 3 puntos por huevo verdad y este jugador es el AC2O que es un nivel de huevo mucho más bajito que el BCN y que no solo el BCN sino nivel FIBA verdad de igual manera es un nivel más bajo y lamentablemente este chamaco vino ayer y simplemente parecía la segunda venida de Clay Thompson de los Golden State Warriors realmente algo inexplicable nada puerto rico debió haber lucido mucho más imponente en este juego debió haber ganado por mucho más mucho más cómodo ahí pues entonces vienen dos cosas que yo creo pues que se le puede acreditar a eso verdad el número uno es la madurez del equipo verdad un equipo que obviamente bien joven muchos de ellos pues apenas debutando con la selección nacional de Puerto Rico obviamente pues la madurez de este tipo de torneo verdad el entender lo que es golabres y todo lo demás pues es algo que Puerto Rico pues tiene que aprender a hacer eso verdad a ganar estos juegos cómodamente y simplemente no bajar tu nivel de juego al nivel de tu oponente yo creo que eso fue lo que Puerto Rico hizo en ese segundo en la segunda mitad del juego verdad el tercer cuarto desastroso desastroso totalmente y después vienen en la recta final y tiran un cuarto cuarto no peor pero cerca de estarlo y de verdad que vi el juego en la oficina verdad y yo decía guau mano este me sentía hasta molesto ante el desempeño verdad desde el equipo porque pues yo creo que si algo yo he recalcado durante mis análisis de este torneo es la consistencia Puerto Rico necesita conseguir consistencia para poder ser un equipo realmente competitivo a estos niveles verdad Puerto Rico no es el equipo más talentoso de este torneo yo creo que eso estamos claros verdad no es el equipo más talentoso del mundo no es el equipo más talentoso del torneo por ende tú tienes que tratar de crear consistencia para que a través de lo duro que tú juegas y la eficiencia y la ejecución y la eficiencia del juego pues te lleve a esa consistencia verdad donde tú puedas continuar ganando este tipo de torneo y pues en fin verdad pues tratar de robarte juegos que no deberías de ganar porque el papel dice una cosa verdad y todo lo demás pero juegos así como el de ayer pues a veces te dan verdad te ponen en duda si tenemos realmente lo necesario para poder ser realmente competitivo y poder pues apagarle los sueños a otros equipos que no están a ese nivel porque así verdad por ejemplo cuando jugamos contra Argentina Argentina era el mejor equipo y pues Puerto Rico lo mantuvo cerca durante el primera mitad y jugaron una primera mitad increíble o sea tomando en cuenta contra quien está jugando quien tú tienes disponible a nivel de personal quiénes ellos tienen disponible a nivel de personal pero la madurez la consistencia y la eficiencia de juego de Argentina predominó ese juego y la segunda mitad pues simplemente apagaron las ilusiones a Puerto Rico de ganar el juego eso es lo que hace el equipo bueno eso es lo que Puerto Rico tiene que tratar de establecer verdad de verdad dentro de estos torneos cuando tú vas contra equipos como las Islas Virgenes y o sea tú vas con ellos y okey y o sea tú vas con ellos y tú vas a permitir que un jugador que te está promediando tres puntos por juego el lencio doble y de 21 años vení y meterte 26 puntos es inexplicable cuando tú tienes tantos jugadores defensivos del perímetro que mínimo uno por orgullo ¿verdad? debe decir nada ya está bueno o sea no me vas a meter más bolas o sea tenemos la capacidad para hacerlo tenemos el personal para hacerlo lo hemos demostrado durante el curso del torneo y que no tengamos el enfoque ni la madurez para hacerlo, pues realmente como que me decepcionó más que nada porque obviamente lo importante es ganar el juego y el juego se ganó, por 1, por 3, por 20, el juego se ganó y Puerto Rico pasa a los cuartos de finales, pero sí, verdad, siempre he dicho, la importancia de este torneo más que ganarlo y más que lucir bien, es tratar de lucir con consistencia y seguir tratando de acoplarnos a nivel del personal porque tenemos muchos jugadores que apenas están debutando con la selección por ende, tenemos que continuar jugándolos para poder pulir a estos posibles diamantes que tenemos en la selección como los Tremont Waters, como los George Condis, como los Alfonso Plover y ya, pues ya he dicho eso realmente me preocupa la inconsistencia, yo creo que Javier Mojica ofensivamente no ha sido un factor en este torneo verdad, y pues no sé si a lo mejor es cansancio, o sea, Javier Mojica no ha parado de jugar Javier Mojica terminó la temporada del 2021 en el Barça Super Nacional, se fue a jugar a Nicaragua estuvo jugando literalmente todo el off-season del BCN a por allá y después en los torneos de las Américas y después vino, se reportó ya había empezado el training camp, verdad, los entrenamientos de los vaqueros de Bayamón y él se reporta de los entrenamientos, juega la temporada del 2022 del Barça Super Nacional sabemos que vayamos a quedar campeonato, por ende, juegas hasta el último día de la temporada inmediatamente transicionas a las ventanas, luego de las ventanas transicionas a la Américas debo a lo mejor asumir que Javier Mojica tiene algún tipo de cansancio, verdad y espero que, pues, por su bien, verdad, pues, descanse, tome tiempo de descanso porque le ha dado duro, en estos últimos 24 meses lo que ha sido es vano ser esto non-stop pero, verdad, se ve flat, si tú miras sus tiros, los tiros se ven flat o sea, no tiene piernas bajo sus tiros, los tiros no tienen casi arco ni nada eso es señal de cansancio aún así, verdad, ha sido un jugador que mínimo siempre te va a dar la intensidad defensiva que, pues, verdad, siempre ha demostrado tener en toda su carrera pero, pues, ayer se fue de 0-5 y realmente los puntos que metió, creo que fueron tres fueron del tiro libre en el caso de Chris Ortiz, un tiro libre metió se fue de 0-5 también un jugador que también ha sido bien consistente ofensivamente yo creo que Chris Ortiz, yo siempre he dicho ¿verdad? Chris Ortiz es increíble que Chris Ortiz en muchas ocasiones con la selección nacional de Puerto Rico luce mejor con la selección nacional que es un nivel más alto, ¿verdad? nivel FIBA que lo que luce con los brujos de Guayama en Guayama pero, últimamente, pues, ha demostrado también inconsistencia y esa parte, pues, tomando en cuenta de que este es nuestro jugador power forward ¿verdad? en que empiezan la 4 con la selección tiene que ser consistente, ¿verdad? no es que vaya a meter 20 puntos todas las noches porque, obviamente, eso no es su rol pero yo creo que, pues, a nivel numérico tú no te puedes ir de 0-5, ¿verdad? y forzar tiros, y tomar malas decisiones y hacerte novel, ¿verdad? porque esa parte, pues, interrumpe el flow ofensivo del equipo a nivel general y eso fue lo que pasó en el día de ayer, ¿verdad? donde, pues, tú tienes a tu escuelta inicialista que tira de 0-5 y tu power forward inicialista tira de 0-5 y eso es ya 0-10 y, pues, realmente, ofensivamente pues, nos interrumpieron, ¿verdad? constantemente, a pesar de que tuvimos la ventaja de 21 puntos en algún momento mucho crédito a Ismael Romero que tuvo un huejazo o sea, 23 puntos 11 rebotes sí también, pues, al final, en la segunda mitad o sea, Ismael Romero es un jugador veterano 31 años ya un jugador que ha sido campeón en el vaso supernacional yo creo que él y Tremont Waters a pesar de que fueron los dos jugadores más consistentes ofensivamente obviamente fueron los más que metieron 23 de Ismael Romero 17 de Tremont Waters en la segunda mitad nos interrumpieron la ofensiva porque empezaron a jugar mucho individual si tú miras la primera mitad del juego donde Puerto Rico estuvo relativamente cómodo jugando el juego colectivo a pesar de que realmente Ismael Romero y Tremont Waters eran los que estaban liderando ofensivamente el equipo el movimiento de balón y el colectivo se veía mucho mejor que lo que se vio en la segunda mitad y entonces en la segunda mitad pues estábamos forzando muchos tiros Tremont Waters jugando mucho uno contra uno Ismael Romero en varias ocasiones como que cogía la bola y trataba de atacar el canasto lo cual es bueno, ¿verdad? porque tú quieres tener un jugador agresivo pero me recuerdo en una jugada donde él coge un rebote se va en transición lo cual hasta el momento de irse en transición todo lo hace perfectamente bien coge rebote entra, entra, en tránsito coge rebote pone la bola en el piso sale en transición el equipo de Islas Virgenes como que los toma por sorpresa esto es en el tercer cuadro y de repente después que rompe la defensa porque la defensa está completamente desbalanceada y se convierte básicamente en un fan break de 4 contra 2 a favor de Puerto Rico él llega hasta casi el tiro libre en ese momento el jugador defensivo que queda al final del canasto está solo hay otro jugador de Puerto Rico en cancha entiendo que era par que en ese momento y él le negó la bola a Parker quien está completamente solo y entonces le le cantaron un bloqueo porque el jugador defensivo trató de coger una ofensiva pero se acomodó tarde y le cantaron bloqueo al jugador de Islas Virgenes entonces Ismael Romero fue el tiro libre y falló uno de los tiros libres entonces una posible anotación fácil en rompimiento rápido donde él pudo haber hecho lo hizo todo bien hasta el último momento donde él tiene que hacer el pase extra para jugar el colectivo para que Puerto Rico pues caiga en ofensiva nuevamente porque será en el momento del tercer cuartel donde estamos literalmente votando el juego porque fue un asco el tercer cuartel en vez de mantener el juego colectivo y pasar la bola nos jugamos individual él ataca le dan fausa sabemos que Ismael Romero no es el mejor tirador del tiro libre del equipo y entonces una posibilidad de meter dos puntos o quien sabe si a lo mejor el jugador defensivo viene y tira un salpazo ahí al último momento y es un favor y vale o algo pues no nos quita la oportunidad de meter un canasto fácil y entonces vamos al tiro libre y así fue constantemente en la segunda mitad y obviamente eso es madurez donde tú en los momentos difícil que fue exactamente lo que pasó en el juego de Argentina cuando el juego se apretó entonces nuestros jugadores en vez de mantenerse en el colectivo y jugando a nivel colectivo y moviendo la bola y todo lo demás ah no pues vamos a jugar uno contra uno tres mongueros voy a tratar de voy a tratar de atacar el mejor jugador defensivo del otro equipo y entonces voy a hacerte nobel voy a tomar tiros malos y entonces pues esas son las cosas que a nivel de madurez tenemos que mejorar ¿verdad? para poder competir al tú a tú con estos equipos que no están por encima de nosotros a nivel del talento como las vírgenes y los demás equipos que están por ahí ¿verdad? en el torneo ayer debió haber sido una victoria cómoda para Puerto Rico cómoda cómoda o sea cómoda estar pasando trabajo en los últimos segundos de tener que ir al tiro libre meter los dos tiros libres y defender un tiro que pudo haber sido el tiro del empate es como que ¿por qué no pasando este trabajo contra un equipo que le estábamos ganando por el 21? que lucimos superior en todas las facetas del juego en la primera mitad y que simplemente dejamos que nos cañonaran el juego en la segunda mitad y que teniendo un montón de jugadores experimentados en el equipo no pudimos como que montar un colectivo tanto defensivamente como ofensivamente para poder detener ese run porque tú puedes entender que el equipo te haga un empuje porque es normal pero cuando tú tienes una ventaja de 21 puntos tú no puedes permitir que un equipo de ese talento te haga ese tipo de empuje porque tú eres más talentoso que ellos tú eres más talentoso que ellos por eso tú te tienes que imponer y Nelson intentó todas las combinaciones a vivir y por haber o sea todas las combinaciones a vivir y por haber y realmente cada jugador que entró en la segunda mitad básicamente lo que quería era jugar uno contra uno voy a jugar un uno contra uno yo voy a ser el jugador que voy a salvar el día y realmente lo que hizo fue que nos sacó por completo del flow ofensivo del equipo y pues pasamos situaciones para cerrar el juego en fin el juego se gana y es lo importante vuelvo y digo ¿verdad? obviamente no no queda de otras pero pues ahora nuestro compromiso es con con la selección nacional de Estados Unidos este equipo de Estados Unidos no está invisto ellos perdieron en esta AmeriCop contra México en el primer partido de su primer compromiso para cada equipo y pues realmente es un equipo que es interesante ellos tienen unos jugadores ahí que hemos visto ya con la selección nacional en las ventanas ellos tienen a Noris Cole que fue refuerzo de los atléticos de Sagemann que curiosamente mucha gente se estaba quejando porque Noris Cole no estaba lesionado nada ni nada por el estilo pero para efecto si lo mira jugando tiene la mascarilla todavía que está usando en el último juego que jugó con los atléticos en la final y pues ellos ese equipo viene de menos a más empezó bastante raro verdad el equipo de Estados Unidos y entonces ahora están empezando el granal incluso el juego creo que ayer dieron una paliza yo creo que estuvieron cerca de ganar por 60 puntos o sea que a Venezuela realmente eso no dio ni gusto y pues vamos a ver que pasa verdad honestamente no quiero entrar en el análisis porque no he visto bien los números y no he visto bien el personal del equipo tengo varios nombres que sé que están en el equipo pero no tengo el contexto completo de quienes son los 12 jugadores de Estados Unidos para poder analizar verdad como podrían irnos con el machero pero a nivel de Puerto Rico tenemos que ser más consistentes necesitamos más consistencia de Chris Ortiz necesitamos algo de Javier Mojica verdad yo sé que vuelvo y digo es bien probable que Javier Mojica a nivel de piernas esté explotado o sea son 24 meses que ha estado corriendo por ahí sin parar literalmente búsquenlo sin parar obviamente Javier Mojica no es un nene o sea es un jugador sumamente veterano vamos a ver cuánto más le queda en el tanque para esta recta final de lo que es la America Cup pero necesitamos consistencia necesitamos consistencia de George Condit un jugador que ayer debió haber dominado realmente Islas Vígenes no tenía nadie en la pintura nadie o sea ese equipo es pequeño si Puerto Rico es pequeño yo soy más pequeño y él no pudo como que imponerse ahí como se impuso Ismael Romero en algún momento de hijo mira nada espérate yo voy a ir para Ario olvídate del resto porque es que era lo propio o sea tú tienes que atacar los jalaros porque ellos no tienen estatura o tienen taponeros y incluso en varias ocasiones George Condit le hicieron buenos pases y él no pudo terminar el tiro él no lo pudo terminar le dieron en dos ocasiones le dieron manotazo en jugadas donde estábamos en rompimiento rápido donde le estamos dando la bola al hombre grande para que finalice en un casto que tú pensarías que va a ser relativamente fácil y vino el jugador defensivo tiró el manotazo y resulta ser que le dio la bola o sea y obviamente hay crédito a defensa pero tú no puedes permitir eso o sea tú tienes que arrancarle la mano a ese jugador y simplemente terminarlo en el aro ¿verdad? y donkearle la bola posiblemente Fabi Valle y obviamente eso es la diferencia de un nivel de juego ofensivo al otro él todavía está en el nivel abajo y tiene la capacidad tiene la capacidad precisamente ayer lo estaba diciendo antes del juego había mencionado este jugador tiene todas las capacidades ofensivas para convertirse en un vivo realmente dominante en FIBA pero obviamente pues ¿verdad? hay que darle tiempo es un nene es un niño ¿verdad? tiene 22 años nada más y hay que darle tiempo a que se desarrolle que juegue con sus compañeros que se encuentre dentro del sistema de juego pero la consistencia es la parte que necesitamos de George Condit yo pienso que George Condit tiene la capacidad para mínimo 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 promediar 10 puntos por juego y 10 rebotes estoy pidiendo mucho no estoy pidiendo mucho 10 puntos por juego 10 rebotes es lo que yo creo que George Condit debe estar promediando y por lo menos por lo menos defensivamente un tapón por juego por lo menos yo diría 2 pero vamos a mantenerlo bajo un tapón por juego 10 puntos 10 rebotes un tapón por juego yo creo que tiene la capacidad para hacerlo si él puede crear esa consistencia donde él puede promediar esos números entonces tú pues entonces tratas de seguir incluyendo Alfonso Plomer ofensivamente que ayer de campo tiró 9 tiros metió 4 y pues ver que otros jugadores se pueden establecer más consistencia de Chris Hortiz ofensivamente como mencioné ahorita no es un jugador que tú vas a esperar de Chris Hortiz 20 puntos por juego eso no es su rol pero no te puedes ir de 0 a 5 simplemente no te puedes ir de 0 a 5 necesitas tener consistencia o sea si vas a tirar 5 tiros pues métete 3 por lo menos 3 y a veces pues la selección de tiros no es la mejor y ahí es la parte de donde por eso es que el porcentaje de tiros está tan bajito porque no estás tomando buenas decisiones en tus tiros y entonces estabas jogando tiros estabas jugando el hero ball que ayer todo el mundo se puso el hero ball la capa esa de Superman para ver quién iba a meter el canasto para romperles el corazón y ninguno lo metió incluyendo Javier Mojica que tiró un tiro malísimo en un rebote ofensivo al final del juego o sea faltando menos de un minuto o faltando un minuto Ismael Romero tira la bola la bola se falla coge el rebote ofensivo saca la bola o no fue Javier Mojica mismo quien tiró la bola Javier Mojica tira la bola falla Ismael Romero coge el rebote ofensivo y del rebote ofensivo vino y y entonces le le tiró la bola de 3 puntos teniendo 14 segundos adicionales y entonces a veces te quedas como que mano tú eres nuestro jugador veterano tú eres el jugador que nosotros podemos confiar que por lo menos la toma de decisiones sea la correcta y ni eso nos pudo dar donde pues tomó el tiro apresurado pudiendo tener 14 segundos si hay que mencionar estaba solo si es un jugador que pues obviamente estamos acostumbrados a que mete estos canastos puntillazos y todo lo demás pero vamos a ser realistas mire el porcentaje de efectividad de tiro de Javier Mojica durante todo lo que ha sido de Américos completa y se ve evidente que el tipo no tiene piernas no las tiene no las tiene para las decisiones de nivel colectivo porque yo creo que todo el mundo que entró a cancha ayer en la segunda mitad todos cometieron algún tipo de error verdad y tuvieron lapsos mentales que no ayudaron a la victoria de Puerto Rico pero bueno en fin vuelvo y repito luego se ganó verdad yo sé que mucha gente se conectará y me comentarán hasta al garete lo importante es ganar el juego y estoy de acuerdo con ustedes lo importante es ganar el juego pero lo importante también de igual manera verdad y si lo dije desde ayer lo he dicho en todos los videos realmente el Américos no vale mucho o sea obviamente la clasificación para los Panamericanos pues sí ok es importante claro que sí claro que sí es el fin de este torneo pero yo creo que más adelante lo más importante para Puerto Rico debe ser seguir mejorando para una posible clasificación mundial que es un torneo mucho más importante que los Panamericanos y una posible clasificación para unas posibles olimpiadas más adelante ese debe ser el enfoque de Puerto Rico y obviamente cómo tú haces todo eso es claro y sencillo la forma en que tú lo haces es creando la consistencia pertinente para seguir mejorando como jugadores y seguir mejorando como colectivo así que vamos a ver escríbame si estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo probablemente mucha gente se va a molestar porque se molesta cuando critico a la selección nacional y mucho más me imagino que se van a molestar porque estoy criticando a la selección nacional de Puerto Rico cuando ganamos el juego pero realmente no debió haber sido un juego tan cerca debió haber sido un juego que nuestro Jordan Sintron y jugadores que están al final de la rotación del equipo debieron haber estado en cancha en los segundos finales para poder cerrar el juego con ventaja de doble dígito y no fácil vamos a ver qué pasa Estados Unidos en nuestro próximo compromiso es en el día de mañana ahorita vamos a estar subiendo el horario creo que el JailPose está por ahí programado creo que es a las 12 pero no recuerdo bien a la qué hora es que juegan pero es temprano en la mañana ahora de Puerto Rico pero si no me equivoco a las 10 de la mañana vamos a ver qué pasa a ver si nos podemos robar ese juego ese equipo de Estados Unidos no es invencible y lo hemos visto en este mismo torneo este torneo donde perdieron su primer show contra México pero obviamente voy a los míos voy a los míos no hay más nada voy a los míos vamos a ver qué pasa pero nada mi gente gracias por el apoyo gracias por el cariño que nos continúan brindando y nada esto fue Charlie Esports a los podcast hasta la próxima